¿Qué es la Universidad de Córdoba? El clero decidiera cerrar el hospital universitario con la excusa de que en ese hospital se cometían actos inmorales, generalmente para operar, para diagnosticar, pues uno tiene que quitarse parte de la ropa y salieron a la calle y para su sorpresa detrás de ellos salieron muchos otros estudiantes de otras facultades. Cansados de esta imposición autoritaria, de este yugo tan fuerte que existía por parte de la aristocracia local muy conservadora y el clero. Y decidieron que querían ser autónomos. Todos hemos sido estudiantes o somos estudiantes y por eso la felicitación que tenemos que darnos aquí entre nosotros es que se cumple un siglo de esta decisión de estos jóvenes. Que como suele ocurrir fueron reprimidos, no se pudo establecer ahí en Córdoba la autonomía, pero sí en el resto de América Latina y eso fue lo importante. La segunda cuestión que me parece que es importante señalar en este momento es nuestra voluntad muy clara en el sentido de responder al llamado que sale hoy de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un llamado muy importante, muy trascendental, revolucionario incluso en términos de lo que hemos vivido en la educación superior en estas tres décadas de desastre. Es muy importante también porque tenemos la presencia de la representación sindical, los sindicatos son un actor muy importante en las universidades y qué bueno que convergen en esta decisión de comenzar un proceso nacional de respuesta a lo que hemos vivido en estos años. Una cosa que creo yo a veces no queda muy clara es que esta situación que vivimos hoy, la crisis más visible que es la cuestión del financiamiento, viene de una derrota muy profunda que sufrieron los maestros y los universitarios en la década de los ochenta. No pudieron revertir las políticas de austeridad que decían la prioridad aquí es pagar la deuda y rechazaron el llamado de muchos, bueno, suficientes países latinoamericanos como para iniciar un movimiento, un club de deudores que colocara contra la pared al sistema financiero mundial. Y decidió el gobierno mexicano que iba a negociar por separado para así, con esa esperanza de lograr una mejor solución para sus problemas. Esa derrota se reflejó inmediatamente en los años noventa en las universidades. Las universidades fueron sometidas a una serie de transformaciones con el pretexto, con la promesa, con la esperanza de que así iban a tener el lugar preponderante en la educación nacional, que iban a tener financiamiento abundante y suficiente y que iban a cumplir con una responsabilidad social. Y cambiaron cosas sustanciales de la universidad. Fueron modificadas a fondo, en primer lugar, la organización del trabajo. Se les dijo, ustedes ya no son colectivos, son individuos, se les dijo a los profesores. Tienen que ganarse el pan con los puntos que consigan cada día con sus publicaciones, sus conferencias, sus actividades académicas. Entonces, individualizar, mercantilizar profundamente el trabajo universitario, que se comenzó a dar en los años noventa, noventa y uno, noventa y dos, fue un golpe fundamental para la universidad. La segunda transformación muy importante fue el de decir, está bien, la constitución dice, artículo tercero, todo individuo tiene derecho a la educación. Pero vamos a crear un centro nacional de evaluación, vamos a imponer como obligatoria la presencia y el uso de exámenes nacionales para ver quién tiene oportunidad de ejercer el derecho a la educación. No quién tiene el derecho a la educación, sino a ver quién tiene esa oportunidad. Y en pocos años, con ingresos de miles de millones de pesos, este centro nacional logró que una gran cantidad de jóvenes del país tuviera que pasar por estos exámenes para definir si tenía o no el derecho a la educación. En tercer lugar, decidió que las universidades no deberían de tener la libertad de organizar la docencia, sus planes de investigación, sus planes de estudio, según lo que nos decía siempre la autonomía y lo que dice el artículo tercero, fracción séptima. Tenía que ser a partir de estas pequeñas juntas, de estos pequeños grupos de acreditadores, los que determinaran si se estaba cubriendo o no con los estándares fijados de manera centralizada respecto de lo que debía de ser el conocimiento a nivel nacional. No regional, sino a nivel de todo el país. Desde el centro, evidentemente. La mercantilización de la investigación. Se llegó al extremo en una universidad de la Ciudad de México, en el que una transnacional fabricante de equipo militar para el ejército de Estados Unidos, helicópteros, tanques, tenía un espacio universitario donde desarrollaba su tecnología y además cobraba a los estudiantes y profesores por el hecho de asistir a los cursos dentro de la propia universidad. Es decir, la universidad se convirtió, se quiso que se convirtiera en una especie de apéndice de grandes corporaciones, de empresas, apoyándolas en toda la investigación que no querían ellos desarrollar creando sus propios centros de investigación. Lo mismo con la difusión de la cultura. Se creó un enorme mercado de diplomados y cursos de todo tipo. El cuidado del bonsai, como ustedes saben, un arbolito chiquito, japonés, tiene un costo de seis mil pesos, un curso para aprender eso. La educación canina, cuatro mil quinientos pesos. Teatro, ocho mil pesos. Y así la universidad se convirtió en un supermercado de cursos diplomados. En la cuestión de la conducción, una descalificación fundamental a los consejos universitarios. A la idea, decía el Banco Mundial, por ejemplo, es inaceptable que los estudiantes participen en los consejos universitarios y ellos decidan los planes de estudios sin entender el valor fundamental que tiene la participación de los estudiantes en estos espacios colectivos. Porque en un sistema educativo tan autoritario como es el nuestro, en donde todo depende de la CEP central, la autonomía creaba condiciones de libertad y de participación que no existen en ningún otro nivel educativo en el país. Y por lo tanto, era la única ventana que tenían los jóvenes para entender la sociedad como algo que ellos podían cambiar, transformar, modificar, adecuar a sus propias necesidades. Y por supuesto, la cuestión del financiamiento. El arma más poderosa junto con la evaluación para doblegar a las instituciones educativas. Después de 30 años de estas modificaciones, de empujar una y otra vez que la universidad del mañana era precisamente esta, la visión neoliberal, la respuesta la estamos teniendo, no de hoy, pero ahora con más claridad, en el sentido de que, la respuesta en el sentido de decir, arréglatelas como puedas. No sólo no nos querían, cuando éramos universidades críticas, progresistas, puestas a discutir los problemas nacionales, se nos criticaba profundamente por eso. No nos querían entonces. Pero ahora que nuestras universidades se transformaron en esta idea de universidad neoliberal, tampoco nos quieren. Y estamos en una paradoja. Se crean 100 universidades tecnológicas, universidades o instituciones politécnicas, y las universidades autónomas naufragan, están a punto de sucumbir, están a punto incluso de desaparecer, como una especie en peligro de extinción. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer un balance, y decir, decidir qué vamos a hacer nosotros. El camino de seguir por estas rutas está agotado, y está agotado porque precisamente se nos dice una y otra vez, aunque seas de calidad, de la más alta calidad, en los criterios que yo fijo, de todas maneras no te voy a aumentar el presupuesto. Hagas lo que hagas, no te lo voy a aumentar. Tenemos que hacer algo. Y esto que estamos presenciando el día de hoy, da esperanza de que otros muchos rectores de universidades se junten precisamente para hacer cambios. Porque lo que lograron con estas políticas fue callarnos, llevar a las universidades a un silencio cómplice respecto de la realidad nacional. Las universidades no se pronuncian más que ocasionalmente por la inseguridad, por los feminicidios, por la migración, la falta de desarrollo, qué pasa con el campo, qué dice la universidad del campo, qué dice de la industria, de la maquiladora, qué dice de todo esto que está ocurriendo hoy. Dice que está en el porcentaje fulano de tal, de producción de artículos en el SNI o en cualquier otro punto de referencia. Esa se ha vuelto nuestra idea de universidad. Tenemos entonces que repensar a la universidad. Porque los cambios que vienen hoy en el país, resulte quien resulte electo, hablan de una etapa muy distinta de la que hemos vivido en estos 30 años. Y necesitamos adecuar nuestra universidad a eso que viene. A una necesidad de volver a las mayorías del país, volver a las necesidades de todos, dejar atrás la idea de que la empresa salva. Y pensar más bien que es la universidad, la representación del conocimiento que la sociedad necesita toda para sobrevivir. Y tenemos que pensar en términos muy concretos. ¿Qué hacemos con los jóvenes que no tienen acceso a la educación superior? Pues a lo mejor no podemos hacer mucho en términos de darles lugares. Pero una cosa que sí podemos hacer es no mentirles. No contarles la mentira de que no pasaron el examen. Decirles claramente, el Estado no me da dinero. No es que tú seas inepto. No es que no sepas, que no hayas estudiado. Porque los exámenes de ingreso exactamente transmiten ese mensaje. Por eso, y esto lo digo con toda modestia, porque estamos para ayudarnos unos a otros. En nuestra universidad, la Autónoma de la Ciudad de México, universidad pública, joven, 15 años, decidimos después de analizar toda esta catástrofe, que no debe haber exámenes en nuestra universidad. Y no tenemos exámenes de selección. No tenemos suficientes lugares. Entonces, los hacemos un sorteo. Y los que no quedan en el sorteo, les garantizamos que el año siguiente podrán entrar ya en automático. ¿Cuántos años podremos sostener esa política? No lo sé. Pero eso es lo que hacemos. A la diferenciación neoliberal de los académicos se puede responder también con, también modestamente, lo pongo sobre la mesa, con una política de que todo mundo que sea profesor, y la gran mayoría son de tiempo completo, todo mundo que sea profesor de tiempo completo tiene el mismo salario. Independientemente de si el licenciado, maestro, doctor, postdoctor, metadoctor, o lo que sea. Independientemente de que esté en el SNI, que haya publicado o no, todos exactamente el mismo salario. La otra... Bueno, espero no comprometer demasiado aquí a mis anfitriones. Lo que se refiere a los planes de estudio, nosotros no nos acreditamos. Simple y sencillamente, no. No tenemos a estos grupos que van y nos alanizan, etcétera, porque sabemos bien que ellos tienen sus prioridades, sus estándares, que pueden o no coincidir con nuestras carreras. Porque tenemos carreras muy raras como promoción de la salud, transporte público. En la Ciudad de México, que no haya carreras de transporte público es una locura. Tenemos patrimonio cultural. En un país donde uno escarbe hay un rastro prehispánico, sí tenemos que estudiar eso. Entonces, no van a entender esas carreras. Porque simple y sencillamente no son las tradicionales de derecho, de cine, etcétera. La cuestión de la difusión, la investigación. La investigación nuestra es no con empresas. Y si es con una empresa, tiene que ajustarse a nuestros criterios de una institución pública y comprometerse a que los resultados, métodos, procedimientos de la investigación serán totalmente públicos para que cualquier comunidad los pueda utilizar. Y evidentemente, con un principio ético. No investigamos armas, no investigamos cómo contratar personal, dosis, etcétera. La cuestión de la difusión, absolutamente gratis para los pueblos y comunidades. Estamos junto con estudiantes que hacen sus proyectos haciendo esto. El financiamiento. Bueno, nuestra ley dice que según el número de estudiantes tendremos un financiamiento. No lo cumplen. Pero bueno, ahí sí tenemos que luchar una y otra vez. Y la idea es que, con esto lo que quiero decirles, es que hay muchas experiencias alrededor de nosotros que debemos de retomar, evaluar, discutir para transformar la universidad, arraigarla profundamente a las comunidades, a la región, a sus necesidades, nos dará dos cosas muy importantes. Una, la enorme satisfacción de los jóvenes de saber que no son rechazados, que a lo mejor no hay lugar en ese momento, pero que no se les acusan. Y segundo, la enorme satisfacción de saber que existe una universidad que protege a todos los que no tienen quien los defienda en un mundo lleno de empresas, en el alimento, en el trabajo, en la ecología, que son sumamente agresivas contra ellos y contra nuestro país. La universidad debe defender al país con conocimiento. Y para eso, pues, tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy, para sobrevivir. La ley de gravedad entre las personas funciona también entre las instituciones. Juntos debemos de avanzar por este camino y yo agradezco muchísimo a ustedes a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los estudiantes, los profesores, trabajadores, el que sean ellos los que tomen hoy la iniciativa. Esto se va a recordar, esto se va a tener en cuenta, esto marca la historia de nuestra educación superior, esto es fantástico, es una manera gloriosa de celebrar estos 100 años de autonomía y estos 50 años de autonomía de nuestra muy querida Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.